Hola que tal amigos, un saludo desde Villahermosa, Tabasco y para toda la Vialandia. Un saludo a tu amigo de siempre, Omar Flautas. El día de hoy estaré platicando con ustedes, quienes son las personas que califican los concursos de tamborineros. Así que quédate hasta el final y escucha alguna de mis anécdotas. Te invito a que te suscribas y juntos continuemos aprendiendo el idioma de la flauta. El día de hoy quiero comentar con todos ustedes algunas de las experiencias que he tenido en los concursos de tamborineros en relación a las personas que califican estos concursos. Primero comentar que por lo general no son todos tamborineros o gente relacionada con el mundo de tamborineros las personas que califican. En estos más de 20, 25 años que llevo llegando a los concursos de tamborineros, pues he visto maestros de baile, de zapateado, he visto maestros de marimba, he visto maestros incluso de jarana calificando este tipo de concursos. Desde mi opinión particular considero que deberían de ser personas que estén relacionadas con el mundo de los tamborineros, maestros que sean tamborineros reconocidos para que pudieran tener un mejor criterio al momento de calificar. Yo creo que esto nos ayudaría a que cada vez existan menos grupos inconformes por las decisiones finales que se llegan a tener en este tipo de concursos. También sería bueno poder definir con mayor exactitud cada una de las rondas para que los participantes puedan prepararse de una mejor manera y ir enfocados en las canciones que pueden llegar a tocar. Por ejemplo, generalmente se toca zapateados y se tocan danzas. En los últimos años, las danzas de baila viejo han sido una de las cartas fuertes al momento de los concursos en las segundas rondas, ya que son de difícil interpretación y son muy apreciadas por el público y por el jurado calificador. Pero también existen muchos zapateados que no son conocidos y que creo que también a veces puede ser complicado poder llegar a calificar ya que cada grupo aporta su estilo y sus arreglos al momento de la interpretación de la música. Otros aspectos importantes dentro de lo que se califica en los concursos considero que es la vestimenta, los instrumentos y la cantidad incluso de participantes de cada grupo. Recuerdo una anécdota por allí, había un grupo llamado Cunghuacan que tenía la característica de que uno en su pantalón una de sus piernas iba elevada y era como la característica que tenía. A partir de que ellos lo hicieron, yo observé muchos otros grupos que también lo comenzaron a hacer, como que cada quien quiere implantar un estilo y dar lo mejor de sí al momento del concurso. También señalar que se han tocado canciones que no deberían ser tocadas en los concursos y que en algunas ocasiones se han incluso hasta descalificado algunos grupos por interpretar este tipo de melodías. No sabemos cómo va a estar este concurso 2023, no sabemos quiénes van a ser las personas que van a estar calificando, pero espero que en esta ocasión la mayoría de los participantes del concurso de tamborileros estatal 2023 puedan estar satisfechos con la decisión que llegue a tomar el jurado. Ya está muy próxima la fecha, amigos, así que no dejen de seguir preparándose para este primero de mayo del 2023, donde será el encuentro de tamborileros infantil y el 2 de mayo estaremos en el encuentro estatal de tamborileros libre. Así que se vienen muchísimas cosas más. Te invito a que me dejes un comentario y que juntos sigamos haciendo que esta fiesta de los tamborileros siga creciendo. Creo que entre más aportaciones podamos hacer, esto va a seguir tomando un rumbo mejor. Por allí escuché algunos comentarios y anécdotas del maestro Adolfo Chapuz del municipio de Comalcalco. He estado escuchando también algunas aportaciones del maestro Miguel Ángel del municipio de Nacajuca. Y si tú también quieres dejar tu opinión, yo te invito a que lo hagas y no tengas miedo de expresar. A final de cuentas son nuestras experiencias que hemos vivido durante más de 20 años en este mundo de los tamborileros. Ya lo saben, amigos, que la flauta no deje de sonar. Nos vemos para la próxima. En este canal hablamos sobre el mundo de los tamborileros, su historia, su aprendizaje, sus instrumentos y su difusión. Te invito a que te suscribas y juntos continuemos aprendiendo el idioma de la flauta. Te invito a que me acompañes en el siguiente capítulo. Donde te estaré contando algunas más de mis anécdotas en el mundo de los tamborileros. Y ya lo sabes, amigo, que la flauta no deje de sonar. Te invito a que me acompañes en el próximo video. Gracias por ver el video.